¡Gracias! Me divertí muchísimo, fue durante COVID, entonces saqué toda la rabia y el odio que tenía dentro y toda la catarsis que fue poder estar entrenando y hacer esas escenas de acción. Para mí fue muy, muy divertido. Pero últimamente con lo que conecté es que es una madre que protege a su familia, es una mujer de negocios, Audrey mi personaje, una gente de bienes raíces que quiere reclamar su tierra. Para mí era simbólico porque California era de México, soy mexicana y entonces había mucha simbología para mí y logré conectar con esos puntos del personaje, aunque es una película palomera para escapar y todo eso, yo tenía que conectar de alguna manera con el personaje. Y te escuché diciendo algunas palabras en español. Eso también, sí, eso no estaba. ¿Cuántas en total fueron más o menos? Híjole, a ver, muñeca, pinche... ¿Hay nada que no se puede decir? Ok, ya le puse el tono, tranquila. Yo diría, no sé, como unas 10 cosas por ahí que pude meter. Al principio pedía permiso y luego ya nada más las empecé a meter y les gustó mucho, con tal de que la gente entendiera un poco el arco, pero para mí era importante hacerlo nuestro. ¿Qué tal gollo de vampiro? A ver, habla de algo, a ver si puedo. Hola, Kala, muchas gracias por ser un impacto. Me encantó la entrevista, así que, ¡qué bien! ¿Ves qué difícil es? Es difícil ser. Es difícil, ¿no? Es difícil. Yo me saqué sangre tres veces porque las cosas son puntiagudas y al hablar cierras la boca y me perforé. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Pero te quedó formidable. ¡Gracias! Carla, vas logrando importantes papeles en Hollywood. Te felicito. Gracias. Y yo imagino que una persona que no está ya presente en tu vida se sentiría muy orgullosa de lo que estás logrando. Y es tu padre. ¿Qué diría él de todo esto que está pasando tan positivo en tu carrera? Yo creo que él es de las pocas personas que creían en mí de esa manera. Y el otro día justo posteé algo porque vi que estábamos en Times Square y sé que es, en fin, mi papá le fascinaba Nueva York. Ahí se murió mi abuela, su mamá. Es gracias a mi abuela que soy, que tengo pasaporte gringo y que puedo estar trabajando aquí. Y fue muy especial para mí como decirle, papi, mira, él siempre creyó en mí. El que haya yo podido llegar a hacer lo que él sabía que yo podía hacer es algo que me hubiera encantado poderle enseñar en persona. Pero siento que él está, está viendo desde arriba y diciéndome, ya ves, Huachacarnuda, te dije que lo ibas a lograr. Tu abuela llegó de Chile a trabajar con los Rockefeller. Sí. ¿Qué historia te cuenta ella o te contó? Sí, era una mujer de pocas palabras. Era muy difícil sacarle algo a mi abuela. Estas abuelas que tienen como el estereotipo de los latinos de, ay, la abuela muy linda. Mi abuela era una persona muy seria, muy estricta. Las dos abuelas que tengo eran muy así. Pero dejó un libro de todas las, era la cocinera y entonces dejó todas las recetas de las cosas y también los chismes de la gente que entraba por ahí, cenaba y, en fin, es una, algún día tendré que contar esa historia. O llevarla al cine. Sí, qué bien. Sí.